La posesión de la carta desatará una batalla. Ahora Andrés anda tras ella, quiere destruirla. Bautista esta noche se va a meter a su casa para forzarlo a entregársela. Con resultados lamentables. Él tomó mi mujer y exijo el derecho de hacer lo mismo con la suya. Se ha cometido un delito y es necesario averiguar quiénes son los responsables. Corazón Salvaje, últimos capítulos, de lunes a viernes, 2.20 de la tarde, solo por Telenovelas. Corazón Salvaje, últimos capítulos, de la tarde, solo por Telenovelas.